El Hospital San Francisco de Asís Único en Prestar Servicio de Segundo Nivel en el Departamento del Chocó inicia jornada de donación. En estos momentos, el Centro Asistencial carece de dotaciones e insumos para atender los casos que se puedan presentar en la ciudad por el COVID-19. Estamos promocionando una jornada de donación, una jornada para proteger a nuestros galenos, a nuestros profesionales de la salud. Esta jornada consiste en que todo aquel, persona natural, jurídica, empresa, institución, que desee contribuir a la protección de nuestros profesionales de la salud, bienvenido sea. Estamos promoviendo una jornada de protección a los personales que trabajan en la salud, en la parte asistencial. Esta campaña la motiva el hecho de que a nivel nacional hay un desabastecimiento de aquellos insumos básicos necesarios para la protección de los profesionales de la salud. Hablando específicamente de los que son guantes, alcohol, jabones, tapabocas, batas desechables, ropa quirúrgica, todo este tipo de accesorios que hacen parte de los elementos de protección personal, son los que necesitamos tener en el hospital para poder proteger a nuestros profesionales. En ese orden de idea, esta campaña beneficiaría en primera medida a los profesionales de la salud del Hospital San Francisco de Asís. Pero realmente el impacto es general. Este es un impacto que va a tener una implicación en toda la población chocuana, porque el hecho de que tengamos profesionales de la salud protegidos va a ayudar a que tengamos también profesionales disponibles. Un profesional de la salud que tenga adecuados elementos de protección personal, que tenga con qué lavarse las manos, que tenga con qué usar un tapabocas, es un profesional que va a estar listo para atender cualquier situación que se pueda presentar. No solamente lo relacionado con la pandemia por COVID, sino también a nuestras embarazadas, a nuestros hipertensos, a nuestros diabéticos, a los niños, a la población en general. Entonces, esta campaña va para proteger a aquellos profesionales de la salud que somos los que hoy en día estamos sacando adelante esta guerra a la vanguardia de proteger a una población. Hoy el llamado es a que todos los pobladores de la región chocuana que tengan la capacidad, un corazón noble, solidario, humilde, se pueda llegar a nuestro hospital con cualquier tipo de donación. Muchas veces tenemos insumos en nuestras casas que adquirimos de manera preventiva que hoy los necesita nuestro hospital. Si tenemos guantes, alcoholes, jabones, que no requeramos por favor hacerlo llegar al hospital quien lo necesita. Los insumos necesarios en el país se encuentran escasos y los pocos que se tienen no dan abasto para surtir todos los hospitales que los requieren. Se han hecho pedidos con los proveedores que son los que nos allegan a nosotros los insumos necesarios para poder atender a la población. Sin embargo, como ustedes saben, a nivel nacional están escasos. Los proveedores que nos despachan han podido allegarnos lo máximo que se han podido, pero las cantidades suficientes que necesitamos no han sido entregadas. Por eso este llamado es a toda la población, a proveedores pequeños, a personas que conozcan dónde consiguen, a personas que tengan disponibles elementos para que por favor hagan entrega de estos insumos a nuestro hospital, que al final, como les comento, va a ser una protección para toda la población chocuana. Esta iniciativa es promovida por todas las personas que trabajan en el Hospital San Francisco de Asís, liderada por el señor Osvaldo Landón, que es el que nos está apoyando en este proceso y la donación se está haciendo a través de nuestro almacén, el que recauda todos los insumos y hace una entrega controlada y racionalizada a todos nuestros profesionales de la salud. Tenemos un punto de atención presencial que es a través de la oficina de prensa que queda acá en el primer piso con el doctor Osvaldo Landón y tenemos dos líneas telefónicas disponibles para que las personas puedan hacer llamadas o mensajes y ponerse en contacto con nosotros para acceder o entregar esas ayudas. Las líneas telefónicas son 321-603-6675 y 304-680-2359. El personal de la salud del hospital espera contar con el masivo apoyo de las personas de buen corazón y fortalecer los elementos de bioseguridad que utilizan los galenos para poder proteger su vida y de las personas que requieran la atención oportuna.